La Paz 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 Vivo con mi mamá desde que salí del cebarete. me duermo en un sillón yo nunca, pues nunca en mi vida había pisado pues es una cárcel, ¿no? porque realmente ahí, el estar ahí en el sabarete, pues es una cárcel el delito que me imputaron fue lesiones y daño a la propia pero hacía el control de mis acciones porque en sí estuvieron a punto de atropellarme en el periférico que atravesaba de lado a lado en los carriles de alta y así, sin importar aventando la mochila la chamarra y donde caía, pues iba por ella y ya después empecé a aventar piedras, ¿no? hasta que le pegué a una camioneta y escuché un ruido que quiso me imagino que se activaron las bolsas de aire y no sé si y esta persona pues traía una lesión en la cara no la vi porque después llegó una ambulancia y atendió a la persona yo nunca declaré nada, nada, nada ni siquiera me querí con la persona nada de eso de hecho, pues nunca lo nunca vi a la persona ahí me agarraron y me metieron a un a un separo estuve tres días esposado de pies y manos la que estuvo declarando fue mi tía pero pues en lugar de ayudarme pues creo que nada más me perjudicó porque pues en sí no me ayudó para nada y pues cuando vi la la medida de seguridad dije no puse mucho tiempo dije pues ¿qué va a pasar con mi familia? me dieron cinco años seis meses pero me dieron una medida de seguridad no una pena como a las demás personas porque seguro en el momento que cometí los hechos pues estaba yo mal que según tengo psicosis orgánica síndrome esquizofreniforme a la disfunción cerebral y o sea pues yo no me siento con eso yo creo que nada más fue en el momento en que me pasó eso nunca me había pasado una situación de esa magnitud yo siento yo siento que pues no estuvo bien ¿no? el dictamen que ellos llevan ahora que he estado yendo a tratamiento el doctor dice que tengo epilepsia si en ese momento estaba mal pues de algún modo no sé hubieran esperado un poco de tiempo para que yo pudiera estar bien y bueno pues a ver ¿qué fue lo que pasó? ¿no? ¿por qué actúo así de esa manera? pero o sea no ellos nunca nunca tomaron en cuenta eso pasa bien que lo hagan a uno indiputable ¿por qué? porque le quitan a uno todos sus derechos pues algo justo que hubiera considerado pues tratar de reparar el daño ¿no? que que según le había hecho esta persona ¿no? por ejemplo pagar el parabrisas y si había lesionado su ojo o algo no sé si realmente haya sido cierto pues tratar de reparar el daño ¿no? que le den a uno una medida de seguridad y que supuestamente lo protejan a uno y que no lo hagan responsable pues este pues realmente eso no es lo hacen a uno que pase pero con cárcel esa es la la realidad el estar ahí tantos años pues ¿de qué sirve? si no se rehabilita ¿por qué? porque la enfermera sí está uno recibiendo un castigo pero pues yo creo que no es la mejor manera ¿no? de que no se se componga yo creo que mucha gente no debería de estar ahí el que se exija que para poder salir de ese lugar y que se necesite un familiar pues yo siento que eso pues debería desaparecer ¿no? porque pues está como uno ahora sí que o sea sin derecho ¿no? o sea no tiene ni voz ni voto de decidir llegar a decir bueno pues yo ya estoy apto para poder irme o sea yo ya me siento bien para poder trabajar para poder volver a hacer mi vida como antes muchos ya cumplieron su su condene y ahí sigue ¿por qué? porque no tienen quien quien este pues firme por ellos y debería de ser como por ejemplo los que están en un reclusorio ¿no? que ellos al cumplir su sentencia y ya se pueden ir y aquí no es aquí si no hay alguien pues se queda uno ahí más tiempo el hecho de que tengamos esta enfermedad no nos hace que que no podamos decidir ¿no? sobre lo que queremos porque así como una persona puede hacer bien su vida nosotros también la podemos hacer igual que no Gracias a Dios sigo adelante ¿Y seguir adelante? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios